Hola que tal amigos, soy su amigo Eugenio Cavazos alias el Natch para el programa y se podrá en esta ocasión nos tocó como ya lo habíamos platicado ya lo habíamos anunciado para todos ustedes que vamos a ir a la cabalgata, Los Reyes, en Cadereyta, por ahí mi compadre Jesús Yal, Chorial nos extendió la invitación de cual agradecemos, va a haber grupos, va a haber mucha gente, caballos, música de banda, música norteña, música de todo y vamos en camino, vamos para allá y continuamos con más. Aquí estamos ya aterrizando, llegando, emparejándonos con la cabalgata y toda la gente que ya, saludos. Un saludo para la raza de internet ¡Bien ojos cerramos! ¡Bien! 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 ¡ definition te Matthias, ya nos la止imos. ¡Bien! ¡Bien! y donde sale el avión saca un frío de barco y aquí va vamos a la cámara para el internet para que le comentara especial que se va a hacer Rancho Los Reyes señores venimos llegando, venimos aterrizando ahora si ya a Rancho Los Reyes un poquito asoleaditos pero bien sabrosos, vamos a entrar y vamos a ver todo lo que nos espera allá dentro compadre, andamos bien atareados vamos a echarnos un taquito aquí es de todo hay que hacer filita pero hay arrozito, hay cortadillo hay asadito, hay frijolitos tortillitas recién saliditas en la leña de todo hay aquí ¿por qué no tienen que tomar cuando estamos comiendo y no cuando estamos bailando? no, porque apenas vamos para allá no, porque apenas vamos para allá no, 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 no no, 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 no ¿qué voy a tener? porque aquí a las seis de la mañana tenemos un cortadillo que lo ponemos por un ladito profesional aquí en el pueblo nuevo caderaíta, Nuevo León y estamos aquí con el señor Reyes ¿cómo se siente el día de hoy con toda la gente que está llegando? por todos ustedes y por todos mis amigos que me acompañan y siempre me apoyan tenemos músicos, tenemos antojitos, tenemos botanita que ya comimos, muchísimas gracias hay de todo, los grupos están empezando a tocar y sé que vienen buenos músicos y gente de alto calibre para tocar aquí en esta cabalgata ¿quién viene el día de hoy? los mejores, mi compadre Juan P. Moreno y mi primo Raúl Pérez el de los dos de Nuevo León ¿cómo estás Juan? saludos, saludos Nash saludos para todos los que están sintonizando con Nash Juan P. Moreno, su amigo Raúl Pérez así es un saludo de parte de los dos de Nuevo León Renato González también allá en la esquina ahí está mi Renato aquí estamos apoyando siempre, bueno, 14 años que tiene Carnal Santos así es, con la cabalgata y mucho éxito ha sido primero ustedes, los dos conmigo siempre apoyándome así es, aquí estamos y siempre vamos a estar saludos de parte de Juan P. Moreno así es, Raúl Pérez un saludo para toda la gente que mira este canal y aquí me, compañero Mario un saludo para toda la gente aquí del rancho que está muy bonito aquí, la verdad es la primera vez que vengo pero está muy muy bonito aquí, se los recomiendo a todos un saludito compadres de Pablo Andrade y el grupo Karma un saludote, pásensela bien felicidades a mi compadre Santos 14 años, no se hacen fácil oye Nash, ahora te vamos a preguntar a ti ¿cómo te gusta a ti estar acá ante todos nosotros? no, no, agradecidos no, 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 especial agradecidos y la verdad se siente una energía muy grande a sus órdenes, a sus órdenes felices de estar con ustedes y a mi compadre Chuy Leal que es el culpable que nos haya traído muchísimas gracias mi Chuy saludos compadre de toda la raza muchas gracias a mi compadre Santos mi compadre Sultán ¿cómo están amigos? aquí con el compadre de Santos Reyes como cada año celebrando esta bonita fiesta familiar y padre y ojalá que la disfruten aquí estamos cada año Renato el Sultán Descalzo oye mis Santos más o menos alrededor de cuánta gente tiene estimado que se arrimó el día de hoy por aquí ¿como 1.500? no sé pero pues hay ¿como 2.000 gente? hay muchísima gente hay muchísima gente este es difícil calcular como quien dice verdad carnal unas 1.500 2.000 gente si las hay ¿cómo no? y siguen llegando todavía más y siguen llegando siguen llegando siguen llegando perfecto y todos los años siempre meten grupos meten este la invitación es general para todo el público completamente gratis para una diversión para familiar para todos esto si tú lo ves aquí están las familias de todos mis amigos ¿verdad? compadres y el pueblo para que sea una diversión y las tradiciones perfecto oiga estamos en el programa y se podrá y se podrá que Juan P. Moreno nos cante una cancioncita apenas con mi compadrito Raúl Pérez vamos un corredito la mancuerna la mancuerna así es vamos a cantarles un corrido que este corrido lo grabé con mi compadre Lupe Tejerina paz descanse paz descanse un corrido de Ezequiel Coronado que se grabó hace tres años mi compadre Lupe Tejerina y aquí me va a acompañar mi primo Juan Moreno voy a hacer toda la intención gracias mi hermano mi primo gracias vamos a ver a ver primero uncieron la yunta y pegaron la carreta fueron a traer nopal muy dura estaba la ceja las vacas en el corral bramaban y daban tristeza y continuamos disfrutando de la música en vivo y de todo el ambiente aquí en el rancho de los reyes esta la consigna viene Bebo López esta Renato Sultán Descanso los dos de Nuevo León Juan Pé Moreno su servidor y tres luchas más el primo Homero Lanís de los elabones de Nuevo León y viene Carlos Mora ya viene en camino y la banda atrevida que nos acompañó toda la cabalgata amenizándonos muy bien perfecto continuamos adelante muchísimas gracias y seguimos con más aquí en Rancho de los Reyes y continuamos aquí en el Rancho de los Reyes este es algo del ambiente que se vive aquí dentro del rancho ya están empezando a tocar los grupos norteños ya está la comida bien sabrosa el asado el cortadillo el chicharrón y todo y aquí ¿cómo se la están pasando ustedes amigas? super bien está muy bonito aquí nunca habíamos venido a una cabalgata como esta muy bonito más que si nos tardamos mucho en llegar al rancho me venían en caballo en carreta en caballo ok ¿cuál es su nombre? Jacqueline ¿tu nombre? de Bani Álvarez ¿tu nombre? Iris Alessandra Marisol Martínez Jennifer ¿y todos son de aquí del pueblo? ¿de aquí del rancho? de aquí del pueblo perfecto bueno entonces ahorita se van y se arriman de aquel lado porque también van a empezar a bailar con los grupos que ya están en vivo y esto es por el programa ¿y se podrá? ¿sabieres? ¿y tipos de olom? ¿y líne?" ¿y líne? ¡Ságame sus famores! ¿y líne? ¿sí líne? ¿y líne? ¿y tú no te soro? No van a estar sentados con tu vieja, la sacaste y va a venir a bailar. No se arregló, no se arregló. 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 No se arregló.